...hoy entrevistaremos en exclusiva a Isabel Pantoja... ...coincidiendo con el 22 aniversario de la muerte de Paquirri... ...que según la artista sigue vivo. Esta canción es una conversación que tú mantienes con Paquirri... ...hoy se cumple el aniversario de su fallecimiento... ...¿cómo lo vive Isabel? Él está vivo en mí siempre, tengo a mi hijo... ...y te vuelvo a repetir que mientras... ...haya una sola persona que recuerde a esa persona que se ha marchado... ...siempre estará viva. Se me ocurrió junto con José Ramón Flores... ...y Juan Gerard... ...entonces me pareció muy bonito... ...el contar en tres minutos que dura... ...pues las vivencias que he podido tener... ...en tantos años ¿no? He puesto la mano en el fuego mil veces y mil me he quemado... ...hablas también de las noches vacías, la hora amarga... ...de la montaña santa... ...que tira la piedra y no pide perdón... ...efectivamente, yo lo veo así. ¿Te sientes perseguida? Ahora menos. Hemos asistido a un acto muy emotivo... ...y ahora es la alternativa de Cayetano... ...y hemos podido ver lo bien que se llevan los hermanos... ...los unidos que están... ...seguramente Paquirri hubiera estado muy orgulloso... ...de verlo también tan unido a los tres hermanos. Por supuesto que sí... ...y yo estoy muy contenta también, muy feliz... ...de que así estén. Francisco Rivera acaba de escribir su memoria... ...y habla fenomenal de ti... ...te pone de maravilla. Sí. Sin duda. Raro ¿no? No, raro en estos tiempos... ...sin duda porque hay muy buena relación. Raro en estos tiempos Fran es un... ...siempre lo he dicho que es un chico estupendo... ...y yo siempre los he querido... ...y él lo sabe... ...y con eso me basta. ¿A Francisco José no le entra el gusanillo también? No, por Dios... ...no, no, 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 no. Él parece que está más centrado... ...bueno, en su faceta del fútbol... ...de entrenador de fútbol... ...y también parece que le gusta la música... ...que está pinchando. Bueno, eso son cositas de la juventud... ...que le gusta ¿no? Pero... ...él se dedicará a lo que él crea que se debe de dedicar... ...y que valga para ello ¿no? Esperemos que... ...lo que haga... ...lo haga... ...eh... ...más o menos bien... ...y que sea feliz... ...sobre todo quiero que sea feliz... ...y que tenga salud. ¿La afición por la canción sí que la... ...ha heredado Chabelita? Isabel... ...Isabel... ...Isabel... ...Isabel sí... ...es una niña preciosa... ...maravillosa... ...estoy orgullosísima de ella... ...tengo la gran suerte... ...de tener una niña que... ...que ni a soñar que me echara. ¿Te gustaría que siguiera tus pasos? No. ¿No quieres que sarte? No. Ya con una basta. ¿Y a qué te quedas por cantar Isabel? A mí las cuarenta... ...a alguien.